El Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados, CONAFAB, es una asociación sin fines de lucro creada para representar a la industria alimenticia animal de México. En CONAFAB estamos comprometidos con la investigación, la producción y el desarrollo de alimentos de calidad y seguros para los animales. Nuestras empresas afiliadas conforman cuatro secciones. Grupo Pecuario, que integra a empresas dedicadas principalmente a la producción de alimentos para animales de consumo. Grupo Premesclas, cuenta con los productores y comercializadores de microingredientes y premesclas requeridas para la producción de alimentos balanceados. En Grupo A Mascota, se encuentran las empresas productoras que participan en el mercado de alimentos para perros y gatos. Y en Grupo Acuícola, tenemos a las empresas de alimentos que se usan en el cultivo de camarón y peces. La nutrición animal es clave para lograr la suficiencia alimentaria del país. Por ser un eslabón fundamental en la cadena de valor de los alimentos para la población, CONAFAB representa, informa y ofrece servicios de valor a sus afiliados para facilitar sus operaciones cotidianas. Conócenos en www.conafab.org. Conócenos en www.conafab.org.